Vamos a festejar los 80 jóvenes años de la biblioteca, ya tenemos listo la programación, hay mucha gente trabajando detrás de eso, así que a las 18.30 tenemos el acto protocolar, son descubrimientos de placas, recordatorios, también vamos a tener una exposición de fotos, que los grupos aquí de fotógrafos de la ciudad se han encargado de llevarla a cabo, y la presentación de una antología con escritores arribadavienses, que con mucho esfuerzo ha realizado la biblioteca, y bueno, después obviamente hay un agastajo con algunas cositas dulces, y para el reencuentro y la charla con toda la gente que ha pasado allí por la biblioteca, ahora vamos a tener las palabras de algunos de estos integrantes, y después para cerrar, en el marco del festejo, nos vamos a dirigir al Salón Dorado del municipio, donde vamos a tener una gala de tango en homenaje a este 80 aniversario de la biblioteca. ¿Esto va a comenzar a partir de qué hora? 18.30. ¿El acto oficial? El acto oficial, y bueno, ahí hasta que dé, porque estas cosas siempre de reencuentro y de emoción, de trabajo conjunto, y luego a las 21.30 está pautada la gala en el Palacio. Ajá. Bueno, y después el traslado hacia el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde se va a llevar a cabo esta gala de tango. Sí, allí vamos a tener la actuación de los ribadavienses Lucía Piro Santo y su conjunto de José Moreno, y luego después tenemos una pareja de cantantes de Buenos Aires, Juan Carlos Basurto, Ajá. y bailarines también, Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad a acompañar tanto el acto oficial y los recordatorios y toda la parte emotiva allí, como después en la gala. La gala también va a haber algunas entregas, algunos reconocimientos a gente que no se realiza en la biblioteca, lo realizamos en el Palacio también, por una cuestión espacial. Está, está. Así que, bueno, 80 años de la biblioteca y me imagino con qué intensidad y con qué ganas debe estar viviendo estos momentos la gente de allí, de la biblioteca, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el equipo de trabajo está trabajando a full, tanto la Asociación Amigos de la Biblioteca, como colaboradores que han pasado por otras comisiones de apoyo, o gente que ha trabajado en biblioteca en otros años, la verdad que todo el mundo está trabajando porque esto sea una fiesta, ¿verdad? Laura, aprovecho la oportunidad de este cambio de tema. ¿Cómo viene el tema de la presentación de Cacho Garay en América? Viene muy bien, hay muchas reservas, la gente está viniendo a comprar su entrada, todos los días viene gente a comprar o a reservar, hay mucha expectativa, así que creemos que va a ser una buena función de Cacho Garay aquí en la localidad. Va a ser el viernes esto. Esto va a ser el viernes. Ahí en el cine, en el cine teatro. En el cine teatro, sí. Laura, ¿algo más para contarnos? Mira que también tenemos cine como todos los fines de semana, y que el sábado una delegación de tango, también rivadaviense, se va a una milonga a Carlos Cazares, en esto de proyectar nuestros artistas en la región. Estamos mandando también a nuestros cantantes y a nuestros bailarines al partido de Carlos Cazares a participar allá, en un intercambio regional que hemos pactado con los distintos municipios de compartir y proyectar nuestros artistas. Bueno, así que una buena posibilidad para que se muestren regionalmente. Sí, sí, para que se muestren, para que realicen el encuentro con otra gente que hace lo mismo que esto. Y nutrirnos un municipio del otro, de los altos recursos artísticos que contamos, poder hacer este vaivén de artistas para que se proyecten regionalmente y logren una mayor difusión. Tal cual, tal cual. Bueno, Laura, agradecerte mucho el contacto, ¿eh? Te mando un saludo. No, gracias a vos, Ricardo, como siempre. Hasta luego. Un abrazo. La directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, la señora Laura Montero, hablaba en vivo, se vienen los festejos de los 80 años de la Biblioteca Popular, doctor Tomás Joffrey. Gracias. 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 Gracias.